EL CHELO Tocó para Carlitos Fierro, levanta la cabeza, tira pulido, prefiere hacer el recorte, el disparo, se animó el chamaco, se acomodó a la zurda, metió la rosquita, y el balón se va apenas desviado, así que otro aviso de Guadalajara por el conducto del disparo de media distancia, que ahora no encontró puerta, aprovechamos para revisar a los goleadores del equipo, presentados por Heineken, ¿quiénes son los goleadores? Bueno, el de Guadalajara ahora mismo está en la banca y tiene tres goles en este momento, y el de Guadalajara ahora mismo está en esta copa MX, del clausuro 2017, estamos hablando...